Otra vez me desperté como si nada Me levanté y caminé por la montaña No recuerdo lo que pensé Y así llevo ya toda la semana Y después de todo el mes sigo pensando cuando vuelvo a verla Pero sé también que donde está de mí muy bien se acuerda Y del corazón normal Ya he pasado otras noches peores que estas Y el corazón normal Ya he pasado otras noches peores que estas Y el corazón normal Ya he pasado otras noches peores que estas Y el corazón normal Ya he pasado otras noches peores que estas Cabe la conciencia Cabe la humildad También un poco de inocencia Disimular es eso igual a la apariencia Se siente alegría cuando canta el Salvador Cabe la humildad 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 Cabe la humildad